Bienvenidos a mi canal, soy GamerDani y aquí estamos en Super Mario Maker 2, chicos, estamos aquí hoy otra vez en Mario Maker 2, después de un par de semanas, y han metido un nuevo contrarreloj ninja, ¿vale? Hoy el objetivo de hoy del vídeo es hacer la contrarreloj de hoy, la contrarreloj ninja, y tengo preparado uno o dos niveles, depende del tiempo o depende de lo que llevemos jugados, haré uno o dos niveles más, ¿vale? El nivel es este, el nuevo nivel ninja, ¿vale? Escala entre Bill Banzai, ¿vale? ¿Serás capaz de escalar en un principio plaga de cañones de Bill y Banzai? Todo es cuestión de subir a buen ritmo y moviéndose en el instante preciso. También existe un camino que permite subir con más seguridad y menos tiempo. Tú decides cómo quieres afrontar el reto, ¿vale? Vamos a jugar, como siempre, primera vez solo y después con otro Banzai. Ya he probado el nivel para, bueno, para jugar y no tirarme aquí media hora jugando, ¿vale? Quiero decir, para saber el nivel de dificultad de nivel. Y bueno, yo lo he dejado justamente en cuestión de decir que creo que puedo superar el récord que había dejado, ¿vale? No ha sido un tiempo súper guay, ¿vale? Pero... 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 Eso, que yo lo había dejado en un tiempo que puedo superar mi tiempo, ¿vale? Así que vamos a empezar, vamos allá y vamos a ver, ¿vale? Así que allá vamos... No sé si lo haré más deprisa, lo haré más despacio o no tengo ni idea... Así que bueno, nosotros ahora nuestro... Ahí... 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 ¡Ah! ¡La cagué! ¿Vale? Bueno, vamos a empezar de nuevo, ¿vale? La he cagado ahí. Si estoy muy callado es porque quiero hacer bien el nivel o por lo menos intentar hacer lo mejor posible el nivel y lo más rápido posible, ¿vale? Así que no lo toméis a mal. No lo toméis a mal, a mal, a mal, a mal, ¿vale? ¡Uf! 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 Ahí, ahí... Ahí, ahí, ahí... Vale. Ahí he perdido un poco de tiempo, pero bueno, no pasa nada. Siempre... No pasa... ¡Buah, mierda, tío! Es que me he tropezado con todo, tío. ¡Vamos! Eh... Va a estar así, así que lo supere, ¿vale? Mi tiempo. Por lo menos mi tiempo personal... Vale, superado mi tiempo personal, aunque no salga en la pantalla aún, he superado mi tiempo fucking personality. He mejorado a tres segundos mi tiempo, que ya os lo he dicho, quería superar mi tiempo y eran 44 y ahora he bajado a 41, ¿vale? Se puede hacer mucho más rápido, ¿vale? Vamos a intentarlo de nuevo, ahora con Billy, vamos... Bueno, los ninjis, ¿vale? Ahora con los ninjis, ¿vale? Eh... Vamos a cargar... Pongo muchos, porque a mí, yo soy de los de ir con muchos, ¿vale? Y vamos a ver si mejoramos el tiempo de 40... 40 segundos. Que no estaría del todo mal, ¿eh? No estaría del todo mal, os lo digo así, no estaría del todo mal mejorarlo. Y a ver si mejoro ese tiempo. Y estaría chachi. Estaría guay, ¿vale? Así que guay del Paraguay. Mientras, en principio, parece que empezamos relativamente mejorando tiempos, así que... Vamos, 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 vamos. ¡Ay! ¿Qué me ha dado? Esa bola no estaba ahí, chicos. Esa bola no estaba ahí, ¿vale? Bueno, eso creo, ¿vale? Pero bueno, da igual. No pasa nada. Nosotros a lo nuestro, ¿vale? Pero bueno, ahora con un montón de cosas, pues es más... Más fácil... Darme que otra cosa. Ahí vamos. Creo que doy bien de tiempo para bajar mi tiempo. Pero bueno... Vale, bajé mi tiempo otros tres segundos. Que no está nada mal, chicos. No está nada mal, ¿vale? El tiempo, tío. Este nivel está súper chulo, ¿vale? Vamos a intentar repetirlo una vez más o lo dejamos aquí. Bueno, vamos a dejar este nivel aquí porque, a ver, no estoy seguro al 100% que vaya a poder bajarlo así, como así, al tiempo. Creo que no está mal. He ido bastante rápido. No, no, esto, estoy en el 37. No está nada mal el nivel. Y vamos a ver los otros niveles que he practicado. Bueno, no es que llegue a practicar, que he visto que me han molado y está tope guay, ¿vale? O por lo menos eso creo. ¿Vale? Así que vamos allá. Vamos a los exploradores de niveles y en niveles populares, ¿vale? He probado niveles este de 40 segundos y he probado el de 50 segundos, ¿vale? Así que vamos a empezar primero con el primero. No os digo que no. Jugamos. Y a ver qué tal. Son speedrun. Speedrun, yo creo que vienen para lo de los controladores de los ninji. Viene genial. Realmente. Y, bueno, pueden ser guays. A ver si me los hago a la primera. Como habéis visto ya no, ¿vale? No los he practicado tanto, ¿vale? Hombre, a ver, los he practicado para saber de qué iban y saber a dónde cogeo, ¿vale? En cada nivel. ¿Me los he llegado a pasar? Sí. ¿Que voy a superar mi tiempo? Pues no lo sé. Chicos. No sé si superaré mi tiempo, ¿vale? Y aquí la he cagado de nuevo. Dos veces la he cagado, ¿vale? Se me ha pasado. Si no comento, no lo toméis a mal, ¿vale? Estoy concentrado, ¿vale? Para hacer bien el nivel, ¿vale? Ahora no llego. Madre mía, chicos. Sí, sí. Los speedrun estos van a ser telita, ¿vale? A ver, no son difíciles de hacer. Pero con nervios, con cosas, te lo puedes comer con patatas. Como me está pasando a mí, ¿vale? Los speedrun estos me los puede comer con patata, ¿vale? No son difíciles, ¿vale? Porque prácticamente es ir corriendo y soltar el balón, la bola, donde toque soltarla, ¿vale? Pero con lo demás, todo va igual. Así que vamos a ver si lo podemos hacer. Vamos. Bien. Bien, bien. Ahí. Ahí. Ahí, ahí, ahí. 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 Ahí, 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 ahí. ¡Tú, tú, tú! ¡Bien! Me sale un cerdito, chicos. ¡Pasadísimo! ¡Tan, tan, 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 tan. ¡Eh! Hombre, a ver, el nivel está bastante chulo, ¿vale? Está bastante currado. Se puede mejorar el tiempo, intentar decir, oye, quiero ser el mejor, el mejor tiempo. Pues sí. La verdad, es un nivel que si te quieres poner, te picas, te picas y te picas. Como veis, tiene puesto el genial porque a mí me ha molado. Y antes me ha molado y por eso se lo he puesto, ¿vale? Y ahora vamos a hacer el de 50 segundos, ¿vale? De la controlar el reloj, el ninji puede ser guay. Así que vamos allá, vamos a jugar y vamos a ver qué tal está, ¿no, chicos? En 50 segundos, ¿vale? Tema de Mario Bros. 3. Y este es más difícil, ¿vale? Pero bueno, es más difícil y este he practicado más que el otro. ¿Por qué? Porque he tardado más en pasármelo. Y la mayoría de las pantallas me las conozco, vaya. El nivel ya, al principio, al principio es lo más fácil, ¿vale? Al final. Espero que no me mate. ¡Maldita sea, chicos! Ahí, ¿habéis visto? Cosas así pueden pasar, ¿vale? Si no comento, como he dicho antes, lo siento, estoy pasándome el nivel. Estoy intentando pasarlo de nivel para que lo veáis pasado. Porque, a ver, está súper chulo el nivel. A lo mejor hay gente que no le gusten así los pinruns. Pero este dentro lo que cabe es pasable. Hay otros que no, pero este es pasable, ¿vale? No tarda tanto en pasármelo. Pero, bueno. Esta es la parte fácil. Aunque coste reconocerlo, se puede decir que puede ser... ¡Ey! Ahora sí que la he cagado. ¡La cagué! Vale. Dos veces, ¿vale? Antes me han matado dos veces en el otro nivel y ahora me han matado ya dos veces. Espero que sea la última, ¿vale? Espero. A ver, tampoco es plan de tirarse aquí 50 minutos, ¿vale? No, hombre, no creo, ¿vale? Tampoco el vídeo está quedando exageradamente largo, ¿vale? Y la cagué, ¿vale? Tres, tres muertes, tres muertes, tres muertes. Sí, tres muertes, ¿vale? ¡Wow! La he cagado. Me mato mejor, me mato, ¿vale? La he cagado yo, la he cagado yo. ¡On fire! La he cagado yo. Bueno, no pasa nada, ¿vale? Voy a estar concentrado, ¿vale? Primera parte superada. ¡Mierda, tío! ¡Otra vez! Me ha pasado lo mismo que antes, chicos. Tío, esta parte... A ver, el problema está que no siempre salta igual. Puede que sea culpa mía, seguramente, pero... Pero que es un fastidio eso. Porque de tanto repetirlo, crees que lo haces igual y no lo estás haciendo igual para nada. Así que puedes... ¡Eh! Se me ha quedado pinzado, chicos. En serio, se me ha quedado ahí pinzado. De verdad, chicos. Estrés en este nivel, ¿vale? Este nivel sabía que me iba a dar más problemas. Y eso que todavía no me llega ni a la mitad del nivel. Que si llegamos a la mitad del nivel, espero pasármela a la primera. Porque si no... Apaga y vámonos. No, otra vez no, tío. Joder, ¿por qué no llega arriba? Eso es lo que no sé yo, tío. Maldita sea. En serio, de verdad. No llega arriba. No vale. Maldita esa espirran. Llevo el cuadrado. Me podías explotar y ya está, tío. Estoy muriendo donde no debo morir, ¿vale? Estoy muriendo donde no debo de morir. Vamos, pingüí. Apóyame. Ayúdame, compañero. Vale. ¡No! Joder, ahora que había llegado, no salta. Ahora que había llegado, no salta, chicos. Mala suerte, tío. Pero muy mala suerte. Pero qué mala suerte. Después de haber llegado, no llega. Y en serio, chicos. Que no llega a la mitad del nivel, ¿vale? Sí. Gracioso, ¿eh? Graciosísimo. Este nivel. Ahí va, tío. Estoy fallando en sitios tontos, ¿vale? Donde no debería fallar. Que los he practicado justamente para no fallar. Y dirá, vaya lo que he practicado. Pues bueno, me lo he pasado el nivel, ¿vale? Por lo menos una vez me lo llega a pasar. No me lo he pasado 20 veces, pero una vez me lo he pasado antes de hacer el vídeo. ¡No! ¡Idiota! 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 ¡Malditos pinchos, tío! Es que ¿a quién se le ocurre poner pinchos? A todo el mundo. Porque es la única forma de hacer difícil un juego de Mario. Poner pinchos para no darte. Es la única forma que se le ocurren hacer, ¿vale? Poner solo pinchos, ¿vale? Y así a los juegos ya es difícil. ¡No! ¡Otra vez me ha pasado lo mismo! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Oh, my God! ¿Por qué? ¡Dios mío! ¿Por qué? ¡Oh, my God! Es que es un fastidio eso, tío. Ahora que había llegado arriba... Espero que lo siguiente me salga relativamente a la primera, ¿vale? Espero. Espero ahora no tener problemas, ¿vale? Porque antes la he cagado y ha sido mega cool. ¡No, tío! ¿Habéis visto? Es que en estos puntos son las donde fallo y no es por ser... Ser ma... No es por no ser malo, ¿vale? Que no es por ser malo, sino en cuestión de decir que hay a veces que saltan de una manera y otras veces de otra. Tienes que estar muy atentos, si no, no lo haces. Pero bueno, tío. Después de haberlo pasado todo. Después. Concentración, ¿vale? Vale. Vale, vamos. A la parte de donde me quedo antes. Espero pasarla ahora. Vale, bien, bien, bien. Ahora es la parte más difícil de todo. Bueno, no, todavía no es la parte más difícil. Pero sí que... Puede ser... Complicadísima, ¿vale? Bien, bien, bien. Ahora la super más difícil, ¿vale? Aún se complica más, ¿vale? Aunque parezca mentiras... ¡Vale, vale, vale! ¡Bien! ¡A la primera! ¡A la primera! Bueno, chicos. No ha estado mal en el nivel, ¿vale? Al final me la pasa la primera. No sé qué tiempo. No sé si habré baja mi tiempo o no. Pero bueno, chicos. Con este nivel dejamos el capítulo. Espero que os haya gustado. Pasaros a echarles un vistazo. Porque están muy bien. Se encuentran fácilmente. Están en... En la zona de populares. Y bueno, chicos. Con esto me despido hoy, ¿vale? Espero que os haya gustado. Si ha sido así, like, comentar, suscribiros si no lo estáis. Compartir el vídeo con vuestros amigos, amigas y todo el mundo que queráis. Y qué decir más. Que nos vemos en el siguiente capítulo. Luego, más y mucho mejor. ¡Adiós! ¡Gracias!